Hey, a pesar que te ha bloqueado Tengo una llamada perdida de un número que no conozco Yo no te sigo en Instagram pero aún tengo tu roto Seguramente vienes a mí con el corazón roto Me buscas cuando no estás con otra Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te falta algo Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te estoy esperando ¿Qué me está pasando? La misma historia, let's do more repeat Tú encima de mí me llamo y digo que sí No te miento, me hace daño, te lo hice hasta en el baño A veces siento que te extraño Que yo reconozco, que me pongo loco Que muerdo tu foto, que te pico en otro Eres un periódico de ayer, que vuelvo a llegar Y no hay otra vez Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez me falta algo Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te estoy esperando ¿Qué me estás pasando? Sábado en la noche, la estoy pasando bien Pero suena el celu y empezamos otra vez Esta tortura que me debilita, mi corazón sí que te necesita Juraba que la última vez sería la última vez No contesto a la primera, pero ves mis stories y me cagas donde sea Tú, tú pones mi meta a prueba, nunca gano la pelea Otra vez me lo haces rico, si es el maldito problema A veces uno sabe que se va a estrellar y acelera Por eso el corazón no se le entrega a cualquiera Mirándome al espejo me hice varias promesas Loqueo a la gente falsa y todo lo que me pesa Ahora soy más buena y es pa' que te duela Ya no me desvela tu telenovela, yeah Hoy será la última vez, eso no va a pasarme otra vez Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te falta algo Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás usando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te estoy esperando ¿Qué me está pasando? Oh, yeah La carne es débil, cuando aparece me pongo ready Te como como dulce deli, con ciro de blueberry Es un intento, no puedo parar Cuando me llamas te tiro pa' atrás ¿Quieres tequila o quieres fumar? Lo que te diga ya está de más No me digas nada, solo las palabras Ya se espera que me buscas, solo pa' otra vez No me enamores, luego me embalas Porque esto es todo lo que tengo, luego me quedo sin nada Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás buscando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te falta algo Parece que otra vez, otra vez, otra vez me estás usando Parece que otra vez, otra vez, otra vez te estoy esperando ¿Qué me está pasando? Te lo dije It's a primera Legarda The Jota 2021 It's a primera Right, 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 right But we're in fact no matter It's 21 But we know what we're gonna song Let's see like my bass brown to be heard Te lo dije